¿Cómo están todos ustedes jóvenes? Vamos a echar una platicada sobre lo que es el PlayStation 5, el control. Por ahí andan diciendo que únicamente dura dos horas y por eso me puse a investigar y a leer, a tratar de encontrar la información más acertada. Y ya encontré que dura entre 8 y 10 horas según los medios que lo probaron. Vamos a checar el detalle. Aquí tenemos un medio que encontré en internet en la búsqueda de Gamebiz que dice la batería del mando del PlayStation 5 puede durar un poco más de dos horas si los juegos usan sus nuevas características. Y después dice son varios los medios que están hablando de que los nuevos mandos del PlayStation 5 reducen significativamente su batería. Si los utilizas con las funciones de respuesta háptica y gatillos adaptativos, jugando a Astron Playroom y prácticamente dicen que dos horas, bla bla bla, dice algunos medios. Pero cuando buscas algunos medios pues no existen en su noticia. Entonces nos fuimos a buscar otros medios y buscando y encontré a Atomic. Atomic dice ¿Cuánto dura la batería del Duang Zen? Te contamos nuestra experiencia. Esto es importante porque ellos tienen el control. Y él dice desde hace ya unos días hemos visto sobre las impresiones de las capacidades del control. Sin embargo, la duda de la gente es ¿Cuánto dura la batería? Ellos dicen, como sea, teniendo que su configuración por default, o sea ellos probaron su control como viene en la caja, te cuento que jugando Astro's Playroom, juego que explota enormemente todas las novedades del control, tuvimos una batería que duró alrededor de ocho horas. Cuando, estando con carga completa hasta que se acabó totalmente la batería. En caso de jugar Spiderman, Miles Morales, el nuevo, la pila me llegó a durar alrededor de doce horas. En el caso de jugar solamente juegos de Playstation 4, pues la carga se duró casi quince horas. Ahí está lo que dicen, ellos sí lo usaron, ellos sí lo tienen, ellos lo probaron. Jugando el control a su máximo, ocho horas jugando juegos de Playstation 5, pero sin tanto vibratorio, pues son doce horas y ya jugando juegos de Playstation 4 en Playstation 5, pues quince horas. Ahora vamos a entender la parte técnica del control para que más o menos lo entendamos y te voy a explicar algunas cuestiones técnicas importantísimas. Estamos diciendo que el control de Playstation 5 es una batería recargable de 15, de 1560 mil amperes. El control de Playstation 4, el primero que venía en la caja, tenía 800 mil amperes. Después hicieron una revisión o una mejora y le pusieron una batería de mil mil amperes. Prácticamente se duplicó la capacidad de la batería. También por ahí dicen que tiene 4.2 voltios a comparación del de Playstation 4 que tiene 3.7 voltios. Ahora, nos podemos ir a comparación de la otra compañía, de la competencia. Ellos usan pilas porque ellos tendrían que comprar las pilas para todo el mercado de su consola. El problema es que Playstation 5 o Sony, ellos son fabricantes de pilas. Entonces, se les puede hacer un poquito más fácil dentro del comercio o del negocio crear sus propias baterías a tener que comprárselas a ellos mismos. Sería como un pleonasmo. Por eso Sony usa batería interna y la competencia no, porque ellos son fabricantes de baterías. Y lo han hecho desde el Playstation 3, después de que el Playstation 2 era una consola alámbrica. Su control era alámbrico. Y cuando pudieron tener la oportunidad de ponerle una batería interna, pues ya no han cambiado su política. Ahora, jóvenes, también es muy importante decirles que mucha gente se confunde con lo que es las baterías de Playstation. Esto es muy importante. Estas baterías son un poquito diferentes. Aquí tengo un cargador original de Playstation y aquí tengo un cargador de celular. Y esto es probable de por qué Playstation ha decidido cambiar el cable, hacer un cable un poquito menos estándar para lo que es la batería del control de Playstation. Es porque mucha gente está utilizando otras cosas para cargar sus controles. Y se los voy a explicar, este cargador original de Playstation 4 usa aproximadamente 3 amperes. Y lo que es el cargador de un celular regularmente usa 2 amperes. Si lo busco, ahí está, 3 amperes. Y este, no, este sí tiene unas letritas chiquititas. Este está más complejo, pero tiene 2 amperes. ¿Qué quiere decir? Que este sí te va a cargar tu control y vas a pensar que todo está bien, porque parece que todo está bien. El problema, jóvenes, es que le vas a restar vida a tu control. Le vas a restar vida, de pronto ya no te va a cargar completo. Te va a cargar menos horas, 6 horas, 4 horas al grado que vas a decir, Oye, ¿qué está pasando en mi control? Pues lo estás matando al estar cargando tu control con esto. Por eso ten mucho cuidado. Cada cosa para lo suyo usa cosas originales o usa mínimo cosas que tengan sus especificaciones correctas. El amperaje regularmente original del control es de 3. Y el amperaje de los celulares, como son baterías mucho más grandes. Esta es una batería de 1.500, los celulares usan 3.300 miliamperes. Estamos hablando que es de 2 amperes. Entonces le estás haciendo daño a tu control, que sí le vas a restar vida. Y a lo mejor ya le restaste, ya te enteraste que tu control no carga igual de como cargaba cuando era nuevo. Pero es porque lo mataste. Ponte bien trucha a todos aquellos que conectan a la electricidad su control. Y no tiene el mismo amperaje que los cargadores originales de PlayStation. Ahí está la respuesta de qué está pasando. Tenemos también a un youtuber más. Que se llama Trench Gaming. Este youtuber hizo una reseña sobre el control. Hizo una prueba. Prueba que yo no haría. O sea, él dejó su consola prendida en una parte donde el control tenía que hacer las características principales. Sobre todo de estar vibrando y estar vibrando de una manera más intensa. La parte más intensa, ahí lo hizo en una parte importante. Y ahí él se dio cuenta que su control se apagó a las 10 horas. ¡Pim! Totalmente a las 10 horas se apagó su control. Entonces ahí tenemos una prueba de que entre 8 y 10 horas es el tiempo que dura el control a su máxima. Y ya 15 horas en su mínima cuando estás jugando juegos que no necesitan estar vibrando todo el tiempo. Ahora si apagas todas estas funciones es probable que tu control se extienda. Y también te insisto, usa cargadores originales. Ahora jóvenes, es muy importante para que tu control funcione bien. Esto a lo mejor no lo sabías. Pero cuando compras un celular te lo dicen. Las baterías son muy similares entre un celular y lo que es el PlayStation. Entonces ahí te va el consejo. Es un consejo muy importante. Pon atención. Cuando te llegue tu consola de PlayStation 5. Si ya está sincronizado, que no creo. Tu control con el PlayStation, úsalo. Pero si no está sincronizado, sincronícelo. Pero no lo cargues. No cargues el control inmediatamente. Lo que vas a hacer es jugar. Prende tu control. Prendes tu consola y te pones a jugar hasta que la batería se termine. Usa la batería del control que viene por de fábrica hasta que se termine. Una vez que se termine la batería, ya lo cargas completamente el control. Esto le vas a entregar el máximo de vida a tu control. Si se te está descargando y quieres seguir jugando, ten un poco de paciencia. No lo quieras cargar inmediatamente. Apágalo y cárgalo hasta el full tu control para que le des la máxima de vida. Y no estés cometiendo este error de quererlo estar cargando y le quites vida a tu mando. Y de pronto ya te esté cargando 7 horas muy pronto. Esto va a ser porque no le diste las instrucciones. Porque no pusiste atención. De lo importante que es que al principio le descargues la carga de fábrica y le metas la carga completa a tu control. Pero que no lo uses en intermedios. Eso es lo que yo te recomiendo para que tu control tenga más vida. Pero ¿qué está sucediendo jóvenes? ¿Por qué suceden estas malas interpretaciones? Pues que tenemos una persona que tiene mucho público, que genera demasiado odio y la gente se confunde. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo usé Xbox 360 durante más de 5 años y siempre solucioné mis problemas de batería. Y creo que los que están usando Xbox One, que son muchos, han solucionado sus problemas de batería. Y yo creo que los que vayan a usar Xbox Series X van a solucionar sus problemas de batería. Entonces no tendríamos por qué estar metiendo esta batalla. Tal vez como bullying, como burla a algún amigo, puede ser. Pero no que quieras manejarlo de una manera real. Y es lo que está sucediendo con el señor Sancel. Crean noticias tan falsas que como lo miran tantas personas, se vuelve como algo viral. Que empieza a reproducirse como en una ola. Sobre todo en la parte tecnológica que a veces ignoramos. Porque si tenemos el conocimiento de que la batería tiene 1560 mAh. Entonces podríamos nosotros por deducción, más o menos dar una capacidad de tiempo de respuesta de la batería. De lo que es el dispositivo. Porque ya tenemos una idea de cuánto, de qué capacidad tiene. Entonces aquí vienen todos estos personajes. Los podemos leer. Son demasiados personajes. Yo respeto y está bien sus maneras de pensar. Pero sí causan una confusión en la red. Que vuelve que otras personas se la crean. A los que me importan. Por ejemplo, a algunos amigos. Y les hice ver. Oye, es que es una noticia fake. Ten cuidado porque tienes buen canal. A los que pues como Sancel y todos esos que a eso se dedican. Pues la verdad ni siquiera vale la pena tratarles de convencer. De que si es una noticia fake o no. Porque ellos la distribuyen sabiendo lo que está sucediendo. O sea, lo hacen sabiendo que esto pues es totalmente fake. Conocen que esto pues no funciona. Y así son. Es su manera de funcionar. Pues bueno jóvenes, ahí está el video. Ojalá les funcione y les sirva los consejos que les doy. Para alargar la vida de sus controles. Y tengan la información también que el control de PlayStation 5 dura entre 8 y 10 horas a máximo tope. Y dura más a un tope menor. Gracias totales jóvenes. Nos vemos. Gracias.